Lo único que quiero decir antes de empezar el vídeo es que Dios nos libre de que a Perú le venga un terremoto porque eso sería una tragedia muy grande. Lima podría desaparecer con un terremoto que los expertos dicen que podría suceder en poco tiempo. Esto da muchísimo miedo y más a mí, una persona que jamás en la vida ha sentido lo que es un terremoto. Lo único que quiero decir antes de empezar el vídeo es que Dios nos libre de que a Perú le venga un terremoto porque eso sería una tragedia muy grande. Así que reprendemos cada cosa mala que se vaya a acercar a este país tan maravilloso como Perú. De todas maneras vamos a ver un vídeo del canal La Peruanidad, así que vayan y dejen su like. El vídeo se llama Lima podría desaparecer, el terremoto de 9 grados que amenaza al Perú. Vamos a ver el vídeo para entrar en contexto, ya tú Chávez dejen su like, suscríbanse, ¡vamos allá! Expertos anuncian un devastador terremoto de 9 grados sobre la ciudad de Lima. Desde hace una semana el Perú viene sacudiéndose todas las noches sin falta. Los temblores de 4 y 5 grados se han vuelto una situación cotidiana, al punto que los limeños no duermen por temor a un gran terremoto. Solo en este año el Perú ha sufrido más de 600 temblores. Es decir, los peruanos sufren dos movimientos telúricos cada día. Sin embargo, lo más alarmante es que ninguno de estos temblores supera los 6 grados. Por lo que la fuerza de las placas tectónicas sigue acumulándose debajo de nosotros. Y es que el Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor movimiento telúrico del planeta. Pese a ello, Lima lleva 270 años de silencio sísmico. Toda esa fuerza acumulada podría desencadenar un terremoto en cualquier momento. El presidente del Instituto Geofísico advierte que la magnitud alcanzaría los 9 grados, con varias réplicas de 7 y 8 grados en los días siguientes. Eso es demasiado fuerte. Yo no sé mucho de terremoto, pero yo he escuchado que un terremoto de 7 puntos y pico puede destruir, pero una ciudad completa. Ustedes ahí déjenme en los comentarios si es cierto o no. Pero que sea de 9, eso es para no dejar nada. Ay, Dios mío, que Dios nos libre, de verdad. En Lima es tanta la preocupación que los simulacros han sido fijados para un evento de 8.8 grados en la escala de Richter. El Instituto Geofísico viene siguiendo el desplazamiento de las placas tectónicas, especialmente la placa de Nazca, que se encuentra bajo nuestros pies. De esta manera ha identificado un área de 350 kilómetros cuadrados donde es muy probable que ocurra el próximo terremoto. Se trata de la zona costera de la región Lima. Pero sería tanta la fuerza del sismo que todo el territorio peruano se vería afectado, siendo las más perjudicadas las regiones de Ancash, Ica y la capital. Sin duda, Lima colapsaría. Los cerros llenos de casas se vendrían abajo. Las casonas del centro de Lima no resistirían. Tantas viviendas construidas de manera informal se desplomarían. Las estimaciones hechas por defensa civil señalan un escalofriante total de 110.000 muertos y 2 millones de heridos. Además, 600.000 casas quedarían inhabitables. Esto debido a que el 80% de viviendas del Perú fueron construidas de manera informal. Sin estudios técnicos ni presencia de ingenieros o arquitectos. Además, la mayor parte de Lima tiene el suelo arenoso, blando, inestable y lleno de rellenos con desmonte. Por lo que yo estoy escuchando, esto dejaría prácticamente a Lima vacío. O sea, si pasara algo así... Ay, no, 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 no. Eso es solo el inicio. Ante un terremoto de gran intensidad, todos los hospitales de Lima colapsarían. Los postes y cables de luz se vendrían abajo, dejando la ciudad a oscuras. Los suministros de agua y alimentos quedarían interrumpidos durante semanas. Colegios y universidades paralizarían sus actividades. Y millones de estudiantes perderían el año escolar. Por si fuera poco, al terremoto le seguiría un maremoto infernal que arrasaría varios distritos. Ya que Lima es una capital que está situada frente al océano. Para darnos una idea, en 1746 un terremoto de 9 grados azotó el Perú. El más fuerte de toda nuestra historia. Como resultado, de las 3.000 casas que habían en Lima, apenas 25 quedaron en pie. Pero lo peor fue el tsunami que siguió al terremoto. El puerto del Callao quedó completamente destruido. Todas las casas fueron tragadas por el mar. No quedó ni una sola. Y de sus 5.000 habitantes murieron 4.800. Es decir, apenas el 4% se salvó. Ese es el nivel de destrucción al que nos enfrentamos. Y el problema se agrava si consideramos que en la actualidad todos los poderes del Estado, el centro financiero, el poder judicial, los medios de comunicación, absolutamente todo se encuentra concentrado en Lima. Ante un terremoto de 9 grados el país quedaría a Céfalo. Y lo más probable es que tengamos que reconstruir toda la ciudad desde cero. Pero este sería el inicio de otro problema. La reconstrucción de Ica tuvo tantos retrasos y escándalos de corrupción que hasta el día de hoy sigue inconclusa. Y estamos hablando de un terremoto de 7 grados. ¿Cuál sería el escenario frente a un terremoto de 9 grados? Probablemente esa reconstrucción no terminaría nunca. Se vienen momentos muy difíciles para el país. La recesión, el fenómeno del niño y un terremoto serían una combinación apocalíptica para el Perú que implicaría levantar un nuevo país desde cero. Posdata. Si llegamos a eso, ojalá que lo primero que se caiga sea el Congreso. Con todos adentro. Este chico de la peruanidad es el mejor. Oye lo que él dice, que se caiga el Congreso con todo adentro. En primer lugar, le pedimos a Dios que no pase eso porque de verdad se perdería muchísima vida. Y aparte de eso, se destruiría Perú por completo, por decirlo así. La ciudad completa, señores. Y eso sería una pérdida y un atraso demasiado grande. Miren que yo me acabo de sorprender porque escuché ahí en el video que ya ha pasado un terremoto de 9 puntos y pico. Y eso es algo aterrador, señores. Y que también este chico de la peruanidad está diciendo que eso trae también un maremoto, señores. Ustedes saben lo que es un terremoto y un maremoto. Eso sería algo que de verdad es como que si fuera el fin del mundo. Les cuento rápido que en República Dominicana yo jamás en la vida imaginé que iba a haber por lo menos un temblor. ¿Saben? Yo nunca me imaginé eso. Yo decía, no, República Dominicana como que no tiene eso de haber temblores, de haber terremotos. Y resulta que en mi país, con el pasar de los años, en mi país ha habido muchísimos temblores fuertes. Y también nosotros tenemos al lado Haití que hubo un terremoto que mató muchísimas personas. Creo que fue de 6 o 7 puntos y pico el terremoto. No recuerdo bien. Pero murieron muchísimas personas. Entonces es algo a lo que yo realmente le tengo muchísimo miedo. Cuando yo siento esos pequeños temblores en Perú. Yo soy el primero que está en la madrugada y digo, ¿me embalo o no me embalo? Entonces, de verdad que me da muchísimo miedo. Y ojalá que Dios nos libre. Lo he mencionado como 500 veces en este video de que no pase algo así, señores. Y a este señor que anda diciendo que puede pasar algo así. Hay que meterlo preso para que deje de estar hablando y diciendo eso. Porque cuando uno declara las cosas, muchas veces se dan, ¿sabes? Entonces es mejor siempre uno ser positivo y decir que van a pasar cosas buenas, como lo de Chancay. Así que nada, mi gente. Dejen su like. Suscríbanse. Así que ya tú, Chávez.